En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el famoso conductor del programa de televisión La Resolana, el Capi Pérez, fue acusado en redes sociales de ser machista. Lo anterior debido a que compartió un mensaje que su esposa Sandra Itzel, conocida como Ola Enfermera, le envió y su respuesta fue duramente criticada. Su pareja sentimental le mandó un mensaje de texto en donde le preguntaba si había colgado la ropa, por lo que el Capi decidió compartir en su cuenta de Twitter la captura de pantalla con la siguiente leyenda. Los fans del conductor de TV Azteca saben muy bien que el Capi es una persona que gusta de hacer bromas todo el tiempo, así que le siguieron el juego al mensaje y compartieron algunos de los momentos difíciles que han vivido con sus parejas. Sin embargo, la usuaria de la red social Dana Corre, defensora de los derechos de las mujeres, consideró que el comentario realizado por el popular conductor de televisión era un reflejo terrible del machismo que impera. En muchas zonas de todo México, México machista, hacer chistes de divorcios y separaciones a partir de la idea del reparto de las cargas de trabajo y de que los hombres hagan trabajo del hogar. Finalmente, el conductor de la resolana no se guardó silencio, y respondió al comentario de Dana Corre con un chiste para sus seguidores, hubiera tendido esa pinche ropa a amigos. Ya hice enojar a un millenial, sík. ¿Tú piensas que los chistes del Capi fueron machistas? Con información el debate, Instagram, Twitter y la neta noticias. Fotos, Instagram y Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!